Saludos y bienvenidos, les saluda su amigo de siempre Pabelloni y hoy estaremos comparando la cámara del iPhone 6 Plus versus la del Samsung Galaxy Note 4, así que los voy a dejar con la fotografía y con el video y sean ustedes los jueces, déjenme saber en los comentarios que le pareció la cámara, quien fue el ganador así que disfruten el video y no olviden que están viendo Pabelloni Network ¡Suscríbete al canal! Pabelloni Network ¡Suscríbete al canal!